Más información www.mesmerism.info Mira el frente ya cruzado y la verdad no mira hija de la por arriba por arriba mira está peligroso mira más allá mira hija de la chicha oye por dentro hay gente ahí está en la cosa no? vamos ahí más arriba pues hay gente más allá mira allá arriba mira hija de la chicha mira todo ahí sal hija de puta mira para arriba vayan hacia arriba para arriba mira 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 cómo se va mira mira cómo se va híjole el fuego se revivó pudimos salir pero la verdad que es muy difícil es muy difícil muy difícil con el viento eso es activo y hay personas que aún siguen atrapadas no pero no 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 ¿Puedes escapar?